mis amigos excelente día estén todos ustedes pasando soy tu compa balta molina el rey cowboy te voy a presentar en este vídeo las dos preciosuras de la marca stetson esta marca norteamericana esta marca importada que nos ha llegado bastantes bastantes piezas para restauración para venta para todo compadito si tú quieres algo de la marca stetson y con mucho gusto nosotros lo podemos tener te lo podemos otorgar te lo podemos facilitar estamos a tus órdenes envía whatsapp las ventas y las entregas son directamente y exclusivamente en tienda no manejamos paquetería muchísimas gracias al número al cual tú te puedes comunicar 4 6 1 2 52 10 24 vámonos pues estas dos hermosuras llegaron desde santiago de cuendaco parito aquí muy cerquita de juventino rosas guanajuato yo te las presento ahora con la primera con la edición de lana mira nada más ahí está la hermosura en color negro negro 100% azabache muchísimas gracias a toda la raza que ha confiado en un servidor hay algunos vídeos que ya se están haciendo por ahí muy populares nos están contactando de todos lados gracias estamos para servirles nos han enviado desde yucatán nos han enviado desde veracruz nos han enviado de mexicali el último trabajo que te presenté de mexicali pero recuerda que no trabajamos paquetería y te preguntarás y cómo es que te lo envían bueno pues ellos tienen algún familiar o algún amigo cercano a nosotros ellos son los encargados de traerlo y con mucho gusto les cotizamos les trabajamos y les entregamos a ese familiar o amigo que fue el responsable de traernos esa hermosa pieza es la única forma con parito no trabajamos paquetería evitando robos pérdidas y o malos entendidos vámonos pues con la primera ahí está la chulada edición 3x de la marca Stetson 100% lana con parito mira qué hermosa su toquilla su toquilla de tres piezas un herraje de hebilla pasacinto y puntera también te puedo personalizar tu hebilla también te puedes llevar una hebilla 100% a tu gusto con la calidad y a tu bolsillo que te alcance compadito para todo presupuesto aquí te la podemos también fabricar así se va además con la legendaria de Stetson ahí está chécate nada más por delante por detrás tenía ya muy levantada venía muy en muy reseca y obviamente por el uso por el sol por el aire se resecan todas las piezas hay que darle su mantenimiento yo te lo recomiendo ya sea conmigo o con el formador o restaurador de tu preferencia ahí está mira compadito la Stetson 3x 100% de lana ya se va restaurada para Santiago de Cuenda ahí quedó la primera con muchísimo gusto te mostramos los interiores porque yo sé que a ti te gusta ver los interiores te voy a mostrar además también ahorita te la mostramos que tenemos todo todo para tus tejanas todos los forros de todos los colores rojo negro beige blanco todo todo con una excelente calidad además que te ofrecemos todo para que la pongas como nueva compadre así llegan los tafiletes mira así llegan los tafiletes y nosotros le podemos poner un fino tafilete de piel de qué marca de nuestra marca el rey cowboy señal de que te llevas un producto de la más alta calidad pero si no quieres o si no tienes para gastar tanto empiezas premium también tenemos y te ofrecemos tres piezas y accesorios económicos por eso siempre decimos para todo bolsillo ya lo sabes aquí en el rey en el rey cowboy es muy importante que si tú deseas un servicio con tu servidor nos agendes una cita andamos para arriba y para abajo agenda tu cita y raza que se deja venir al negocio porque conocen o ubican dónde estamos y de repente no nos encuentran nos da mucha pena eso que hagan porque ya hicieron su gasto de venir ya hicieron sus ocupaciones a un lado para visitar un servidor y nada más pues no me encuentran no estamos siempre abiertos al público ojo mándame whatsapp agenda tu cita 461-252-1024 vámonos pues con la chulada con la segunda ah pero te iba a mostrar el interior ahí está mira el interior edición stallion de la stetson esta es la línea económica de stetson las de lana pero excelente calidad 100% garantizado y la mejor manera de comenzar con esta pasión tan grande de las tejanas y de los sombreros stetson vámonos con la siguiente es una rancher compadre es una rancher edición 4x 100% viver 100% pelo de castor de las que ya no salen de las que ya no hay si tú tienes una en tus manos eres muy muy afortunado ahí quedó mira limpiecita hormadita se le reestructuró nuevamente la copa ya venía un poquito torcida un poquito suelta le dimos la firmeza y la rigidez que tú requieres para estas joyas 4x limpiecita hormadita le dimos también el servicio de exfoliación que ya muy clásico se está haciendo en todos todos nuestros trabajos la exfoliación es el pulido para que tome ese brillo para que se encienda el color y para que quede nuevamente como nueva las piezas los interiores los accesorios ya es tu decisión si los gustas cambiar normalmente en este tipo de piezas que ya tienen muchísimo tiempo tiene más de 40 años esta pieza estas piezas que ya tienen muchísimos años hablando particularmente el tapilete el tapilete pues se reseca se comienza a desmoronar se va a quebrar si tú deseas cambiarlo aquí tenemos piezas de excelente calidad y si tú deseas que se conserven también se conservan le pusimos mira la legendaria una plumita de stetson y le agregamos su característico pin y la rancher con las iniciales las iniciales de la jbs de john barson stetson parito ahí te la dejamos así se va hasta santiago de cuenta esta es una 4x la clásica rancher ahorita normalmente creo que nada más sale la 6 yo conozco ediciones de 20 y ediciones de 10x pero ahorita la que está en circulación es la 6 ahí está compadito mira nada más que hermosura listas para el jaripe ya son listas para entregar el patrón que se va hasta santiago de cuenta y te mostramos el interior con muchísimo gusto mira ahí está su precioso forro blanco en satín en la legendaria imagen de las rojas y la tienes la última gota y se va como nueva servicios profesionales y 100% garantizados gracias por seguirnos en nuestras redes sociales gracias por seguirnos en instagram en tiktok en youtube si no lo has hecho hoy es el día ve y dale click todo esto es gratis además compadre si tú quieres comprar quieres vender o quieres simplemente conocer este extenso y hermoso mundo de las tejanas únete a este nuestro grupo especial con la garantía y el prestigio de tu servidor el rey cowboy stetson and resistance cowboy hats en méxico y en eeuu es un grupo gratuito es un grupo que se encuentra en facebook es un grupo propiedad de tu servidor el rey cowboy ahí vas a conocer muchos productos personas que venden personas que compran de manera segura y sobre todo mucho restauradores a lo largo y ancho de toda la república mexicana y fuera de ella también abrazo fuerte para todos ustedes cuídense mucho un saludo bien especial a mi compa luis intento de youtuber que es un camarada que está apoyándonos por todos lados ese es su esencia ese es el estilo de mi compa el apoyo desinteresado además te invitamos a conocer todo su contenido ve y checa su canal ve y checa sus páginas oficiales así búscalo aquí te lo dejo y también arriba luis intento de youtuber porque si tú quieres iniciar con un negocio te interesa el mayoreo quieres saber dónde venden o dónde compran todas estas piezas te lo recomiendo luis intento de youtuber síguelo búscalo te lo recomienda tu compa falta molina el rey cowboy hasta la próxima abrazo fuerte nos vemos en un futuro vídeo el rey cowboy limpieza de tejanas y sombreros